Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Yo soy Alexo y esto es El Mundo Alexo. Ya estoy en mi nuevo depa, ya tengo ahí mi fondito un poquito, todavía falta acomodar un poco, pero hoy venimos a hablarles del Osito Lima. El Osito Lima es un personaje que Aidee hace un tiempo me mostró, hace aproximadamente tres semanas más o menos, y este Osito Lima es un chico que va haciendo cosas muy buenas en la calle a personas necesitadas. Ahorita vamos a entrar a su perfil de Facebook, su perfil oficial, porque ya lo han copiado, y vamos a hablar de que han destruido al Osito Lima, lo han destruido. Vamos a ver. Bueno, aquí estamos en el Facebook oficial del Osito Lima. Tiene, wow, tiene 564.000 personas que lo siguen, pero está bien porque está haciendo obras buenas. Esto es lo que hace el Osito Lima. Vamos a ver. Vamos a almorzar, papi. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Te quiero, papá. Eres muy importante, papá. Yo sé que usted también es así. Yo sé, yo sé, tu corazón, tu corazón es noble. Vos, me devolviste la vida en uno. Me devolviste la vida. Me sentía para arriba. Básicamente, su canal se trata de este tipo de situaciones. Vamos a ver otro video. Su canal no, su YouTube, su Facebook. Vamos a ver acá, acá hay otro video. No sé de qué se trata, vamos a ver. No he visto nada, ojo. No sé de qué se trata, no sé de qué se trata. Yo sé de qué se trata. ¿Qué se trata, ojo? No sé de qué se trata, ojo. No sé de qué se trata. Ojo, no sé de qué se trata. Ahí está saludando. ¿Esto qué es? ¿Es un directo? Son nueve minutos ahí. ¿Qué hace? Baila. Ok, osito No te dediques al rap, por favor Yo rapeo mal, pero tú me ganas Ya, ya, muchas gracias México, Perú, Chile, Argentina Ya, ya, ok Ese bailecito si no Ese rap si no Mejor esto, amigo ¿Cómo estás, papi? Más o menos cuánto haces en un día, papá Papi, acá tienes para cinco días, papá lindo Para ti, papá Mira, esto lo estoy pagando Que es la vida Yo sé que si hubiera hecho Eres importante y te quiero Yo te admiro mucho porque la sigues luchando Eso es lo que más importa, papá Para mí tú eres un campeón, eres un héroe ¿Ya, hermano? Quiero que siempre lo sepas, papá ¿Ya, papito lindo? Te quiero, papi Te quiero, papito lindo Que tengas un bonito día, ¿ya, papi? Gracias, papito lindo Ok En plena pandemia Vamos a cambiar esto acá Básicamente Eso que mostré Es el Osito Lima Así ha ayudado a un montón de personas No solamente peruanos Sino también gente de mi país, Venezuela Ha ayudado a gente que está por ahí en las calles haciendo cosas Y realmente es una labor noble, ¿no? Una labor respetable, noble y bonita, ¿no? Entonces mucha gente Ustedes saben cómo es la prensa acá Y la televisión medio amarillista Algunas, no todas Pero hay bastante amarillismo y tal Y se dieron a la tarea De ubicar al tipo, ¿no? De desenmascararlo Como que buscando, ¿no? ¿Quién está detrás del Osito Lima y tal? Como que si eso importara realmente, ¿no? Si él se ponía una máscara De un oso Lima Se supone Que no quiere ser descubierto ¿No? Y como él Obsequiaba dinero Quiere decir Que no le hacía falta el dinero O sea, ya le va bien En su cosa que haga Y Él simplemente quería Retribuir a la sociedad Lo que Él percibía O sea, él tenía Un buen ingreso Ta, 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 ta Y él decía Bueno, yo Ya me siento realizado Quiero ayudar a gente Pero no quiero que sepan quién soy O sea, ¿para qué? Lastimosamente, bueno Por los tatuajes y todo esto Lo ubicaron y tal Resulta que el tipo No voy a decir el nombre Porque de verdad No quiero romper Ese Ya está ubicado Ya Pero igual No quiero Dañarle Su manera Si estás viendo esto Osito Lima Si llegas a ver esto Dime que Tengo bastante respeto Hacia lo que has hecho Mucha gente te está criticando Porque no Porque no Que es más lo que gana Que lo que gasta Hermano Ya él Era exitoso Con su trabajo Él tenía Una tienda de ropa En Gamarra Entonces Plata no le hacía falta Porque entregaba plata ¿No? Pero bueno La cosa es Que mucha gente envidiosa Empezaron a criticarlo Empezaron a bajonearlo Empezaron a decir No Que si él Él regala 100 soles Él con esa cuenta Hace no sé cuántas visualizaciones Y esto se gana No sé qué Y cuál es el problema Si él con esos videos Gana dinero Cuál es el problema No Que si quiere ayudar No lo pone en video Y por qué No lo puede poner en video Es mi gran pregunta Por qué No lo puede poner en video Si es algo bueno Que quiere Que ponga lo malo Que todo el mundo pone lo malo Todo el mundo pone lo malo Si hay un accidente Si no sé qué Si esto es que el otro Por qué no pueden poner cosas buenas Ayudando gente Ni siquiera salía su cara Entonces ¿Cuál es el afán De decir Ay no Que es lo que quería Fama Que es lo que quería Él Todo lo contrario Claro Salía en televisión Y tal Al obtener Fama Se le Se le metió el gusanillo A la fama Y se puso a rapear Y ahí Lo que sea No sé Ahí De verdad que Me parece un poquito tonto Esa parte Pero ¿Qué importa? El bien ya está hecho Él ayudó a muchas personas Que en su día Lo necesitaban mucho Por ejemplo Ese señor Que le cambió la vida Él mismo lo dice Estaba un chico venezolano Haciendo malabares En un semáforo Y tal Y Le dijo Di un número de uno a cien Y el muchachito dijo Cien Y pum Le dio cien soles Otro decía Mira De tal cosa Le daba cincuenta O sea El número que decía Le daba ¿No? Esa era como la modalidad Que él tenía a veces A veces simplemente Mira ¿Cuánto tú ganas? No yo gano cuarenta soles Diario Bueno toma cien soles Toma setenta soles Toma ochenta soles O sea Dependiendo ¿No? Igual a los que trabajan En McDonald's O en cualquier otra cosa Le dice Mira Dime un número Dime un número De uno a cien Veinte Toma Para tu propina ¿Entiendes? Eso lo hacía él Con gente Que trabajaba Y con gente Que no trabajaba ¿Entiendes? O sea Que no trabajaba En un trabajo Como tal Formal Por ejemplo Los chicos de McDonald's Le pagan un salario Pero Ese trabajo es jodido ¿No? Entonces él quiere Como que la propina Y ¡Pam! Mira el número De uno a veinte Toma tus veinte soles Dime un número De uno a cien Toma tus tantos Y así Dependiendo de lo que él diga Hacía una labor Para esa persona Que estaba Trabajando O que estaba Haciendo Trabajo ambulante Ese dinero Era una bendición ¿Entiendes? Y es un dinero Que el dinero Nunca sobra Pienso yo Nunca sobra Pero Esta persona Decía Oye Yo tengo Ya suficiente Quiero retribuir Lo que yo tengo Quiero darle Gracias A A la vida Por haberme Hecho Tan O sea Por haber generado Dinero Y yo quiero ayudar A los que no tienen De alguna manera Entonces Él hace esos videos Resulta que la gente Ociosa Y malintencionada Lo ha buscado Lo ha tratado Lo han Criticado Yo digo ¿Y qué has hecho tú? El que critica A los Cito Lima ¿Qué has hecho tú? Por la gente De la calle ¿Qué has hecho tú? Por la gente Que necesita ayuda ¿Qué has hecho tú? El que critica A los Cito Lima Por alguien más Por tu misma familia Por ti mismo Entonces La envidia Pienso yo Que le carcome A la gente Y se aprovechan De De No sé De la situación Que está sucediendo Ahí no puede pasar Algo bueno En el mundo Debe ser Así de jodido Estamos No puede pasar Algo bueno En el mundo Gane O no gane Dinero El Osito Lima Haciendo lo que hace Igual No le quita Que esté Ayudando gente Ahí es donde Quiero llegar yo El Osito Lima Ayudaba Gente Que realmente Lo necesitaba Se grababa La mano Sí Para dar El ejemplo Para incitar A que otras personas Hagan lo mismo A través de las redes sociales Sus mensajes Que eran Eres una gran persona Cree en ti Échale ganas Tú puedes En ningún momento Se ponía a él Como primero Y una vez Una chica Lo reconoció Y el tipo Se emocionó En el sentido De que Wow Primera vez Que me pasa esto No, sí He visto en redes sociales Y tal No, nunca pensé Que alguien Entiende O sea Me reconocería O no que me reconocería Sino que Sabe Eso Entonces Él se ponía Como en un segundo lugar Y se tapaba Precisamente Para que no haya Una Una Persecución O una fama Hacia su persona Real Sino Que se quede todo En el personaje Y ahí Y ahí queda Pero bueno Ya sabemos Cómo Cómo son las personas Buscando Por eso yo también En mi canal Y mis cosas Yo de una Pongo mi cara Porque si yo digo algo Yo soy responsable Pero él no quería eso Pero bueno Era algo Tarde o temprano Iba a pasar Lo malo es Que está pasando De una manera negativa Que están Hay una polémica Obviamente Hay una división Obviamente Yo voy en el bando De que Los sitios Están haciendo Obras buenas Así gane o no gane Dinero con eso Da igual Si gana más dinero Entonces más puede ayudar Para mí Pienso yo Y hasta el otro bando En que lo critica Que le dice No, que es un aprovechado Que es un no sé qué Que se está aprovechando De la situación Porque está dando 100 Y está ganando 2000 Cosas así Que ni siquiera saben Si es verdad Ni siquiera saben Si está monetizado Su canal No saben nada Porque Esa gente que habla tonterías Piensa que todos los canales Están monetizadas Y hay gente que no monetiza Su contenido Y punto Hay gente que no lo hace Y ya Así de simple Entonces Para mí Destruyeron A un personaje Bueno A un buen personaje Lo han destruido Lo han Le han sacado de onda Porque él no quería Aparecer Públicamente Entonces ya no sale más Ya no ayuda a más gente Ya no hay más videos De los sitios de Lima Ayudando a la gente Eso es lo que lograron Y ahora Otra persona Que quiera ayudar a la gente Va a ver eso Y le va a dar palta Porque va a decir Oye Mira lo que le pasó Al pobre osito Lima Yo no quiero que me pase lo mismo Y se jodió la gente Que necesita ayuda Eso es lo que sucedió Y me disculpan las palabrotas Yo sé que hay gente Ah Alex Tú no eres así Pero es que me molesta mucho Me molesta mucho Y por eso Por eso uso Esas palabras Como jodieron al osito Lima Es que es lo que me parece Se jodió la gente Que está trabajando En plena pandemia Una persona Ayudó gente Cosa que no todo el mundo hace Ya Porque en plena pandemia Más bien el dinero Necesitamos Esta persona Gracia Yo tuve fortuna Y quizás No sé si fortuna Quizás simplemente Dijo Bueno yo vivo solo Tengo más de lo que necesito Voy a dar Entiende A lo mejor No tiene fortuna Pero se siente Con ganas de dar ¿No? Y han dañado Al osito Lima Lo han dañado Lo han Lo han Pienso yo Que lo han destruido En el sentido Porque él no quería No quería que se sepa Quién era Ya se sabe quién era Se ha dañado Se ha dañado Pues Eso es todo Por este video Por favor Suscríbete Dale like Dale a la campanita Y dale todo lo que tú quieras Osito Lima Necesitamos Que vuelvas No le pares a la gente No le pares a la gente Mira que De mí han dicho Cosas también horribles Y yo no le paro A la gente mala Bloquea lo malo Y sigue adelante Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video